Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos a la parte número 8 de la campaña de The Simpsons Hit and Run y tengo una gran sorpresa, ya vamos a poder jugar por fin con este personaje amarillo que tanto queremos. Así es, a partir de ahora en adelante jugaremos con Homero Simpson, o sea, conmigo, ¿verdad? Así es, anda la osa, ¿y qué le pasó a Mart? Mart, ¿qué te pasó babosa? ¿Por qué estás tan delgada? Y es verdad, creo que está muerta. No, me parece que la casa está decorada para el día de Halloween, se ve muy tétrico y miren el cuadro, el barco que normalmente está feliz y contento ahora está incendiándose. Este es uno de los juegos más violentos que he jugado en mi vida. Ok, pero hay que seguir recorriendo la casa para ver qué nuevo encontramos. ¡Ay, me quiero volver chango! Me asustó esa araña, hay una araña ahí en el árbol, en el árbol de Navidad. No es una araña, Homero, así es una araña, pero no es un árbol de Navidad, solo es un estúpido florero. Y aquí está una calabaza, que ya no la puedo ver, hay otra araña que intenta asustarme. Pero el juego nos está indicando que tenemos que hablar con Lisa, así que vamos a ver qué tiene que contarnos esta... Niñata vegetariana. Maravillas, Lisa, o... o... o no sé... Papá, los zombies vienen hacia aquí, ¿no deberíamos hacer algo? Ahora no, Lisa, estoy intentando escuchar el partido de béisbol. Llegamos a la noticia estrella del día y... ¡Dios mío! ¡Dombies! ¡Están devorando a la multitud! ¡Ahora se comen mi cerebro! ¡Oh, qué dolor! ¡Oh! Ah, está bien, traeré algunas provisiones de supervivencia. Estúpido Brockman, dejarse comer por unos zombies. Ja, 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 ja. ¿Zombies? ¿De veras? Esto se está poniendo más emocionante. ¿Ya ven por qué le digo que las misiones Homero son las mejores? Ahora tenemos que buscar provisiones antes de que nos ataque el apocalipsis zombie. ¡Vamos allá! ¿Qué? ¡Ah! Por lo visto tenemos que ir a ver al estúpido de Flander. Y nos queda 25 segundos nada más. ¡Ah, miren qué bonito se ha decorado a la ciudad! ¡Anda, la osa! ¡Ya hay un zombie! Iré corriendo hasta Flander para que me salve. ¡Sálvame, por favor, Flander! ¡Flanders! ¡Dame tu botiquín! Lo estaba reservando para que Roddy y Toddy puedan vendar las heridas infringidas por esos comecerebros. Oye, frótales con la Biblia. ¿Servirá para ahuyentar a los zombies? ¿Quién crees que soy, el doctor ciencia? De acuerdo, aquí tienes el botiquín de primeros auxilios. Papá, si los zombies han muerto, ¿por qué no están en el cielo? Espero que mi cerebro dé de comer a un pobre hambriento. Estúpidos hijos de Flander. Bueno, por lo menos recuperamos un botiquín. Veamos, necesito algo con lo que tapar las ventanas. ¡Ya sé! ¡Tablones! ¡Ya! ¡Légate de mi camino, estúpido zombie! ¡Asqueroso! Ok. ¡Ah, miren! ¡Ah, esto está muy jodidamente raro! No, no esperaba. No esperaba esto. Pero bueno, no importa. Llévenme con ustedes, amigo zombie. ¡Ay, no! ¡Ay, qué lento que eres! ¡Este videojuego es un rollo! Bueno, he echado a perder muchos segundos porque está muy buena la ambientación, ¿eh? No me imaginaba encontrar algo así. Pero solo tenemos 27 segundos para recolectar las cosas que nos están pidiendo. Veamos, necesito algo con lo que tapar las ventanas. ¡Ya sé! ¡Tablones! Lo que necesito es conseguir un coche rápido porque está bastante lejos el lugar donde tenemos que ir ahora. Y miren que ahora hay nuevos coches. ¡Quita, coño! Ahí está, ahí están los tablones. Sí, vamos a llegar. ¡Qué arma aquí! ¡Esos son nuestros tablones para dormir! Ahora tendré que usar un gorrino por almohada. ¡Silencio, insecto! Estoy visitando estos cosas para salvar a mi familia. Para estar más seguros en casa necesitamos muchas cervezas, dos para llevar. Y aquí está Mou. Vamos a ver si tiene cervezas, dos para nosotros. Mou, necesito tu cierre eléctrica para hacer pedazos a unos zombies. Pero entonces, ¿cómo me defenderé? Mou, Mou, Mou. ¿No crees que las armas deberían servir para salvar a nuestros seres queridos? Ay, supongo. Creo que lo he dejado claro. Bueno, más vale que me peine un poco antes de que lleguen los zombies. ¡Ay, ay, ay! Bueno, yo esperaba cervezas Duff, pero una sierra eléctrica para triturar zombies también nos viene genial. Se ve súper bien, mira. Arriba hay una bruja, Eddie Logan, qué miedo que me da. Lo bueno de esto es que cuando pensaba que el juego era repetitivo y que siempre íbamos a hacer las mismas misiones, me sorprende con estos nuevos coches y esa nueva ambientación. Es que las misiones de Homero son las mejores. Perfecto, aquí tenemos la sierra eléctrica entonces. Y ahora tenemos que regresar a casa, pero solo nos queda 38 segundos, tenemos que agarrar un coche rápido. ¿Se puede agarrar esto? ¡Uh, uh! Un nuevo coche misterioso. Sí, sí. Vamos, amigo fantasma, lléame a mi casa rápido. Que tengo que follarme a marcha. O que diga, tengo que llevar estas cosas para que mi familia esté a salvo. Mira, y tengo un amigo pasajero. Hola, amigo fantasma pasajero. ¿No conocerás un atajo para llegar rápido a mi casa? Ah, es por aquí, es cierto. Los fantasmas conocen muchos secretos. Y cortamos camino por aquí. Espero llegar porque los segundos que me noto son muy pocos. Solo me queda 6, 5, 4, 3. ¡No llegué, no llegué! ¡Oh, uh! ¡Lo hice! ¡Lo logramos! Llegamos. Gracias, amigo fantasma, por enseñarme ese atajo. No lo conocía. ¡Toma! ¡Oh! ¡Mi pie! Bueno, ahora hay que regresar a casa para preparar todo para el apocalipsis zombie. ¡Ja, ja, ja, ja! Que idiote que es mi padre. ¡No! Bueno, el juego me dijo que tenía que entrar a casa, pero... No hay Lisa. ¿Dónde está? Teníamos que ir al jardín que está... ...atrás de casa. Ahí debe estar jugando Lisa. ¡Dolor en el pecho! ¡Fuerte dolor en el pecho! A ver, ¿estará Bart aquí en su cuarto o no? Hay que averiguarlo ahora. ¡Oye, Bart! ¿En dónde estás? ¡Ah! No está Bart aquí, pero miren que también decoró su cuarto para el día de Halloween. Pues me sigue sorprendiendo todavía este jueguito, ¿eh? Aquí podemos cambiar la ropa a Homero. Hay que cambiarle la ropa entonces porque yo que recuerde la había dejado en calzones. No sé por qué se habrá vestido este insecto amarillo. ¡Ja, ja, ja! Homero... Homero pobre. ¡Ah, Homero sucio! Hoy estaba acá en este Homero, ¿eh? ¡Ay, mira! Y se me despeinaron mis dos cabellos que tengo. Ok, este es un traje nuevo. ¿Qué más tenemos? ¡Uhú! Tenemos a... ¡Homero el malo! ¡Soy Homero el malo! ¡Ja, ja, ja! Me gusta mucho este traje, ¿eh? Y también tenemos al Homero Dona. ¡Mmm! Dona. Solo tenemos estos tres trajes nuevos. No sé por qué no están los anteriores. Pero, como es el día de Halloween, yo creo que este es el traje indicado para comprar, ¿verdad? Cuesta 450 y tengo 451 monedas. Me sobra una para comprarme un chicle. Así que compremos a Homero el malo. ¡Ahí cómo lo compro! ¡Ya lo compré! ¡Ay, sí! Ahora sí. Mírenme. Tengo cuellos y también tengo cola. ¡Soy el demonio de Springfield! Así es, Homero. Bueno, amigos. Creo que llegó el momento indicado para cantar una canción, ¿verdad? Así es, pero espera un segundo, que creo que pizarro caca. ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy yo Mero el malo! ¡Soy yo Mero el malo! ¡Soy yo Mero el malo! ¡Y nadie los puede negar! ¡Sí, ya vieron! ¡Soy muy malo! ¡Destruyo todo lo que esté en mi paso! Pero me equivoqué. Pensé que teníamos que regresar a casa. Porque aquí íbamos a encontrar a Lisa o a Bardo o a alguien de la familia Simpson. Pero no hay nadie. Tenemos que ir hacia el lugar marcado. Vamos aquí en la escoba de la bruja. ¡Vamos, amiga bruja! ¡Sácame de aquí! Y lo bueno de estos coches fantasmas es que son muy rápidos. Y por aquí podemos cortar camino para llegar antes a nuestro destino, ¿verdad? ¡Sólo un poco más! Si es que no me equivoco, el lugar donde tenemos que ir es la escuela. Y voy a tratar de cortar camino para llegar más rápido. Sí, sí, vamos por aquí. ¡Soy Homer el malo! ¡Soy Homer el malo! ¡Dejen paso! ¡Ya, qué bonita canción! ¡He perdido el control! ¡Y ten coño, no me atropellen! Aquí está la escuela. ¡Ándate a cagar! ¡Miren, hay un Omni, un platillo volador! ¿Qué es esto? Gracias, amiga bruja, pero tengo que ir a ver esto. ¿Qué es esto? No sé. No puedo entrar al coche este, pero voy a destruir a esta maldita avispa que me está molestando. ¡Ah, toma esto! Eso te pasa por meterte con Homer el malo. ¡Ay, qué bonito que me veo con este traje! Ah, es aquí con el gordo friki que tenemos que hablar. A ver, gordo friki, ¿qué tienes que contarnos? ¡Eh, tú, apestoso! ¿Qué pasa aquí? La nave extraterrestre está usando un rayo de tracción para atraer a los intrusos hasta sus dominios. El peor efecto especial de la historia. Pero eso es real. Los peores efectos especiales de la historia. ¿Qué hace aquí ese lujoso coche negro? Si mis conocimientos de cine de ciencia ficción son correctos, y lo son, el vehículo negro es una avanzadilla de la madre nodriza. Y ahora, si has terminado, dedicaré mis últimas horas en la tierra a criticar películas en internet. El don de la vida se desperdició en ti. Te recomiendo que consigas un vehículo zombie. Te protegerá completamente, pero funciona con cerebros humanos. Tengo montales de esos. Ok, una nueva misión para Homero. Pero la verdad es que no entendí muy bien qué tenemos que hacer. Tenemos que ir a... Tenemos que usar... ¡Ay, concha, es su máquina! ¡Ay, me asustó! ¿En serio? ¿En serio esta mierda me asustó, huevón? No, no, me imaginé que era, pero me asustó, ¿eh? Estúpida carántula. ¿Cómo te atreves a asustar al gran Homero Simpson? ¡Ah, toma esto! ¡Super nachas endemoniadas! Soy Homero el malo. Soy Homero el malo. Soy Homero el malo. Sabía que ibas a bailar en cualquier momento, insecto amarillo. Perfecto, tenemos que ir a... ¿Tenemos que ir a dónde? Ah, sí, tenemos que ir al cementerio por un cerebro humano para que podamos tener un coche fantasma que nos pueda proteger de los... Cerca a la casa de Homero. Esta debería estar en el cementerio. Aquí está la casa de Homero. Ya, el cementerio tiene que estar en este lado. ¡Aparta, Somemo! ¡Aprende a conducir, torpe! Aquí está, encontré. ¡Ja, ja! Lo encontré. Aquí está el cementerio. Pero no hay nada. Tal vez aquí, atrás, en el símbolo de dinero, este nos va a vender un cerebro humano o algo parecido. Pues necesito echarme la siesta del carnero. Sí, sí, creo que voy a tener que comprar un coche zombie. Más que un coche zombie, yo lo veo un coche algo gay. Bueno, me parece que voy a tener que comprar este coche. Ah, pero por comprarle el traje de Homero. ¡Ya se me acabó todo el dinero! ¡No jodas! Bueno, amigos, tengo que recolectar 500 monedotas. Y la verdad es que toma bastante tiempo recolectar monedas en este juego. Y las he gastado comprando el traje de Homero el Malo. No me arrepiento. La verdad es que me he divertido mucho en este video. Y pues espero que ustedes también se hayan divertido. No olviden dejar sus comentarios aquí debajo. Y darle like a este video que se ayuda mucho al canal. Ya saben que también lo pueden compartir en su Facebook o donde ustedes quieran. Yo por ahora me despido. Cuídense mucho. Y ya nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!